Hola a todos, que gusto que nos puedas acompañar en este programa Un Día en Tu Casa, en donde abrimos las puertas de nuestra familia, el Centro Evangelístico en San José, Costa Rica, en donde somos familia. Para nosotros es un privilegio mostrarte domingo a domingo lo que hacemos como familia, te mostraremos ministerios y actividades que tenemos en nuestra casa, además estamos seguros que Dios estará edificando tu vida por medio de las enseñanzas de nuestro Pastor Hugo Solís, así que no te despegues del programa de hoy. Si quieres conocer más información sobre nosotros, visita www.centroevangelístico.net y allí podrás encontrar muchísima información, así que no te separes y juntos disfrutemos de Un Día en Tu Casa. Un Día en Tu Casa Cuando tenemos una necesidad, estamos dispuestos a hacer lo que sea. Cuando recibimos, deberíamos de hacer más de lo que estábamos dispuestos. Cuando tenemos una necesidad, no faltamos al culto. Domingo a las siete y media, a las diez, a las cinco, el martes a las siete, buscamos vigilias, buscamos oración, buscamos aquí, si el templo está cerrado, nos agarramos con el guarda para que nos abra. El agradecido debería de ser una persona que cuando recibe, haga más que cuando necesitaba. Nuevas temporadas que te den más fuerza, que te den más pasión, que te den más energía, que te den más ganas de honrar al Dios que te llamó. Eso es lo que tú necesitas, temporadas frescas. Porque si no vas a andar buscando el pretexto, se me acabó el ciclo, se me terminó el ciclo. El problema es que la gente dice, se me terminó el ciclo, ok, ¿y qué vas a hacer ahora? Esperar en el Señor. Y esas esperas en el Señor, los llevan a sus peores ruinas espirituales. Pero la gente que anda buscando temporadas nuevas, Señor, dame más oportunidad, Señor, dame una nueva temporada, Señor, renueva mis fuerzas, Señor, dame una nueva pasión, Señor, dame una nueva temporada. Son los que la Biblia dice que el Señor lleva de gloria en gloria. Siempre verán la gloria de Dios como algo nuevo cada día. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Número dos, ser agradecidos es un mandato divino. No solamente que Dios honra al agradecido. Ser agradecido es un mandato divino. Diga, es una orden. Colosenses 3.15 dice, Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Sed agradecidos. No es una opción, es una orden. Sed agradecidos. No es algo que te lo deja a opción. Y si están de acuerdo, si les parece, si no se incomoda mucho, si democráticamente la mayoría vota afirmativo, no dice sed agradecidos. Es un mandato divino. Es un mandamiento que no todos los cristianos están dispuestos a cumplir. Y el gran problema aquí es que si yo no soy agradecido para con Dios, eso es pecado. Diga, no ser agradecido con Dios no es un error. No ser agradecido con Dios no es una falla, una falta o ser maleducado. Ser malagradecido con Dios es pecado. Segundo Romanos capítulo 1 versículo 21 Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ahí está hablando de adúlteros, está hablando de personas que quieren tener sexo con personas del mismo sexo, está hablando de incrédulos, está hablando de borrachos, está hablando de asesinos, está hablando de idólatras, está hablando de todo tipo de pecados. Los malagradecidos están dentro de esa lista, los que no dan gracias. Ser malagradecido, no ser agradecido es pecado. Y no ser agradecido con el prójimo también, porque yo tengo que aprender a ser agradecido con el prójimo. Amén. Hay gente que nos bendice y yo tengo la obligación de darle gracias y de tratarlo bien y de honrarlos porque me han bendecido. No solo por educación, sino por obligación espiritual. No ser agradecido con mi prójimo. Como dice la Biblia en Proverbios 17.13 17.13 dice El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Si hay una persona que paga mal, habiendo recibido bien, el mal no se apartará de su casa. Vea lo que implica el no ser agradecido con Dios y con el prójimo. Podrás ser muy agradecido con Dios, pero si no estás siendo agradecido con tu mamá. Que te parió. Que duró 48 horas en labores de parto. Que tuvieron que hacerle un piquete de metro y medio. Porque usted era cabezón. Creían que venía con casco de motociclista. Y ahora usted ni gracia le dice a su mamá. Esa es la vieja esa. Vieja, ¿qué va a saber? Usted no es agradecido con su jefe por el trabajo que le dio. Usted dice, ojalá quiebre esa empresa. Y pues usted se queda sin trabajo. Ay, sí, sí, es cierto. Sí, hay gente que está deseando que quiebre la empresa del jefe. Porque es un sinvergüenza. Y pues usted se queda sin trabajo. Más bien ore por su jefe. Dios no está obligado a nada. Sin embargo, nosotros estamos obligados a todo. Amén. Dios no nos debe nada. Nosotros le debemos todo. Hay una enseñanza, una ilustración que da Jesús en Lucas capítulo 17, versículo 7. Lucas 17, 7. Está hablando Jesús y dice, ¿Quién de vosotros teniendo un siervo? Diga, yo soy siervo. Que hará o apacienta ganado al volver, al volver él del campo. Luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. A veces nosotros creemos que es que Dios está en deuda con nosotros. Nunca olvidemos que nosotros somos siervos y Dios sigue siendo Dios. El siervo está hablando Jesús de los tiempos antiguos. Está hablando Jesús de la cultura antigua. Un siervo pasaba todo el día volando pala. Y todavía llegaba a la casa y olvídese que el patrón le tenía la cena servida. Ay, siervo mío, qué bola de pala te diste hoy. Venga, 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 aquí está listo el arroz y los frijoles y el huevito frito. No. Y ahí, siervo, voló pala todo el día, pero le cogió tarde. ¿Qué? 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 ¿No puede caminar un poquito más rápido? No es que tengo hambre. Vaya a la cocina y me haces algo de comer. ¿Te imaginas lo que es andar volando pala todo el día y todavía saber que tengo que llegar a la casa y hacerle la comida al panzón ese del patrón? Y hasta que yo le haga la comida, hasta que el viejo ya comió, entonces yo puedo sentarme a comer. Y todavía ni gracias me da. Pero eso es lo que debe de esperar un siervo. Así también vosotros, diga, así también yo. Así también vosotros cuando creáis que habéis hecho todo por el Señor, olvídalo. No has hecho nada. A veces creemos que Dios está en deuda con nosotros. ¿Por qué le voy a dar gracias? ¿Por qué voy a dismar? ¿Por qué voy a servir? ¿Por qué voy a ser líder de discipulado? ¿Por qué voy a ir a trabajar de voluntario a tal parte? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer lo otro? No, hombre, si más bien dichoso Dios que yo vengo a iluminar el templo con mi presencia. A veces creemos que Dios está en deuda con nosotros y olvidamos nuestra posición. Nosotros seguiremos siendo siervos. Dios seguirá siendo Dios. A Él le debemos todo. Él no nos debe nada. Amén. Dios honra al agradecido. Ser agradecido es un mandato divino y el agradecido siempre lo expresa con él. Regresando al capítulo 17, Regresando al capítulo 17 de Lucas Versículo 17 al 19 dice 17 al 19 Respondiendo Jesús dijo No son 10 los que fueron limpiados y los 9 ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo Levántate, vete, tu fe te ha salvado. El agradecido siempre lo va a expresar con algo puesto que es lo que Jesús espera. Respondiendo Jesús dijo No son 10 los que fueron limpiados y los 9 ¿Dónde están? O sea, Jesús espera que expresemos nuestro agradecimiento con algo con nuestra alabanza con nuestro servicio con nuestras ofrendas por eso cuando tú vienes aquí al altar a ofrendar, a diezmar no vienes a dejar una cuota no vienes a dejar una mensualidad vienes a honrar a Dios eso es lo que yo quiero dejar en tu corazón que cuando tú vengas aquí al altar con tu diezmo, con tu ofrenda tú entiendas que que yo no vengo a dejar mi cuota semanal no vengo a dejar mi mensualidad vengo a honrar a Dios y si tú tienes esa perspectiva cada vez que tú vienes a este altar con tu diezmo cada vez que tú vienes a este altar con tu ofrenda cada vez que tú vienes a la casa de Dios a danzar, a adorar cada vez que tú sirves en el discipulado cada vez que tú sirves en un ministerio como voluntario cada vez que tú sirves en la iglesia infantil cada vez que tú sirves sirviendo, levantando un grupo de amistad cada vez que tú haces algo por el reino de Dios sabes que estás honrando a Dios y eso va a hacer que Dios te honre a ti y los cielos se van a abrir y vas a ver bendición bendición, 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 bendición bendición pero tienes que tener esa conciencia estoy honrando a Dios amén no estoy haciendo filita india para ir a dejar una platica no se trata de hacer filita india ay que bonito que el culto jugamos de filita india y todos pasamos al frente y dejamos la platica en una canastita o unos hermanos ahí tú tienes que tener conciencia voy al altar a honrar a Dios no voy a dejar dinero voy a dejar una ofrenda de honra y de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores adora al Rey dale un aplauso bien fuerte al que vive aleluya oh bendito el Señor porque agradecimiento debe de ir más allá de simples palabras nuestra ofrenda no debemos de verla como dinero porque el dinero es un Dios debemos de verla como un acto de adoración al Señor quiero dejar solo esto en tu corazón proverbios 3 9 al 10 honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosca dice honra al Señor con tus bienes a Dios se le honra de muchas formas y a veces perdemos la perspectiva de que nuestras ofrendas honran a Dios y también vemos aquí la ley de la causalidad divina que las cosas no suceden por casualidad sino que nosotros las provocamos dice y serán llenos tus graneros cuando se llenarán nuestros graneros cuando honremos a Dios con nuestros bienes hay un principio cuando hacemos algo por obediencia Dios hace algo por complacencia cuando hacemos algo por obediencia Dios hace algo por complacencia porque Dios se complace en bendecir a los obedientes el que es obediente complace a Dios Dios dijo he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia cuando hacemos algo por obediencia Dios hace algo por complacencia cada vez que tú haces algo por obedecer a Dios Dios hace algo por complacerte a ti démosle un aplauso bien fuerte Rey de Reyes y Señor de Señores si tú necesitas un sobre de ofrenda de diezmo por favor levanta tu mano uno de nuestros servidores te va a entregar esta es una de las formas en las que se honra a Dios pero hoy lo vamos a hacer muy diferente porque tú vas a venir con la certeza de que vas a hacer honra a Dios no vas a venir a dejar un billete no vas a venir a dejar un diezmo no vas a venir a dejar una cuota no vas a venir a dejar dinero vas a venir a dejar ofrenda y la ofrenda honra a Dios y cuando tú haces algo por obediencia Dios hace algo por complacencia si necesitas ese sobre de diezmo si necesitas un sobre de ofrenda de pacto de realización o prepara tu ofrenda prepara tu diezmo pero cuando tú vengas aquí al altar vas a venir con la conciencia clara voy a honrar a Dios porque estoy agradecido con Dios amén no vas a venir a echar un dinero en una canasta vas a venir a honrar a Dios y cuando tú tienes esa conciencia de que lo que estás haciendo es para honrar a Dios Dios no tiene otra opción que honrarte a ti que bendecirte porque le estás dando sentido al altar estás honrando el altar el punto de encuentro entre Dios y los hombres pongámonos de pie por favor me ha permitido crecer me ha permitido llevar esta visión a mis hijos a mi familia antes de entrar a esta iglesia pues no tenía clara mi visión hacia dónde ir para mí una visión es saber dónde estoy parado y hacia dónde voy y aquí he logrado confirmarlo pues ya sé para dónde voy ya sé para dónde van mis hijos así como a cada uno de ellos a vos también te consideramos parte de esta gran familia que llamamos centro evangelístico así que escribinos a info arroba centro evangelístico punto net o dejanos tus comentarios en www.centro evangelístico punto net queremos conocerte queremos saber de vos orar por vos y que seas parte de esta gran familia eres eterno señor y dios creador del universo de toda gloria y majestad la tierra canta de la gloria que en ti está y te adora eres el sonido de la eternidad bueno mi nombre es Darío Durán Calvo tengo 22 años ese pasado mío ese pasado mío era un pasado donde era solo fiesta donde era alcohol donde era droga donde esa persona que está acá era una persona que veía a la mujer como un objeto sexual donde no le hallaba un valor sentimental un valor de amor lo que yo creía que era mi fiesta que eran las mujeres lo que yo creía que era mi verdadera fiesta que eran los amigos de la calle los amigos que me ofrecían un cigarro los amigos que me ofrecían un puro marihuana no eran mis amigos los verdaderos amigos fueron los que llegué a tener en iglesia que son amigos que tratan de edificar la vida de uno y esa verdadera fiesta que para mí era fiesta no era fiesta era muerte era donde estaba la muerte era donde estaba el pecado yo decidí aceptar a Cristo en mi corazón y aceptarlo como mi verdadero amor y como mi primer amor verdad y desde ahí en adelante he tratado y he hecho lo mejor para caminar en fe y en obediencia cosas que yo no pensé que iba a hacer cosas que yo pensaba que en un pasado yo no podía hacer porque la gente me juzgaba por lo que yo era y ver que ahora yo soy libre y fui reconocedor de mis pecados reconocedor de lo que me ataba lo que ataba mi vida y saber que ahora soy libre porque hay un Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario por la salvación y por el perdón de mis pecados y yo la verdad estoy orgulloso porque siento que Dios me ha perdonado siento que ahora soy un gran hombre un hombre verdadero con el espíritu nuevo con lleno de gozo y de alegría y saber que tengo que dar mi testimonio para que personas vean mi vida como un ejemplo y poderlas acercar a los caminos de Cristo Te adoramos Rey queremos exaltarte Señor en esta tarde Dios adorar tu santo nombre Dios anhelo derramar mi ser ante tu altar mi vida entregar no hay otro lugar donde debes estar te quiero contemplar y en lo profundo de tu amor tocar tu corazón adorando tu nombre Jesús adorando tu nombre adorando tu nombre Jesús adorando tu nombre adorando tu nombre Mi ser ante tu altar, mi vida entregar No hay otro lugar donde desestar Te quiero contemplar En lo profundo de tu amor Tocar tu corazón Hablando tu nombre, Jesús Hablando tu nombre Hablando tu nombre, Jesús Hablando tu nombre, Jesús Hablando tu nombre, Jesús Hablando tu nombre Hablando tu nombre, Jesús Hablando tu nombre, Jesús Hablando tu nombre, Jesús Jesús, Jesús El único que quiero adorar 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 Adorando tu nombre, Jesús Adorando tu nombre Adorando tu nombre, Jesús Adorando tu nombre Ser parte de la familia del Centro Evangelístico para mi vida Y para la vida de mi familia ha sido lo mejor que nos ha pasado Realmente hemos crecido como familia Hemos crecido espiritualmente en cada uno de los ámbitos Esto fue un día en tu casa Damos gracias a Dios porque somos familia Y nos da la oportunidad de reunirnos y encontrarnos con Dios Acá por medio de enlace También te consideramos parte de esta familia Así que déjanos tus comentarios en www.centroevangelístico.net O buscanos en Facebook como Centro Evangelístico Esto fue todo por hoy Así que te esperamos el próximo domingo Para disfrutar juntos de un día en tu casa POR 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 P